El madrugonazo llega a ustedes en nombre de Clínica de Mamas del Dr. Jorge Uribe Atlantis, solución y servicio, todo en un mismo lugar con las marcas Peckens, Age USA, Duracell Comienzo de la Avenida Lara Nuevo Siglo, una nueva forma de comprar todo para tu hogar Huevos El Tunal, calidad superior Huevos El Tunal El Madrugonazo, nadie lo hace mejor Huevos El Tunal, calidad superior Huevos El Tunal, calidad superior Huevos El Tunal, calidad superior ¡Gracias! 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 Hoy es jueves 20 de Sorpresa Cima Naturáfica Hoy yo vine en la tendencia Hoy yo vine en la tendencia Mira, hoy es el día Barbie El estreno de Barbie, ¿qué te parece? Hoy el mundo es rosado No sé por qué ustedes no se vinieron de ese color Ese era el trato que había Hoy es el día de la independencia de Colombia también Pero el trato era hoy venir de rosa Pero tampoco vino Tampoco vino Con los colores patrios trajiste la bandera en serio sacala pues no saca la bandera búscala pero si tenemos la posibilidad de hacerlo ahorita ah que casualidad hoy era de rosado Oscar hoy es el día Barbie hoy tenemos que estar en la tendencia cero masculinidad frágil Oscar cero masculinidad frágil hoy de rosado así de simple bueno vamos a ir saludando a alguna de las personas que tenemos por acá por arroba el madrugonazo tenemos a Beatriz Elena Borges que nos envía saludos desde Araure desde Portuguesa buenos días Portuguesa también nos saluda Liliana Camacaro buenos días para todos nos coloca por arroba el madrugonazo también nos escriben buenos días feliz jueves de TVT choritos Dios los bendigue ese gran equipo Mayra nos está saludando también por acá por el Instagram en alguno de los saludos que vamos recibiendo mientras se van conectando poco a poco a través de las redes sociales por acá por arroba el madrugonazo para que bueno nos escriban por allí todos sus comentarios sus denuncias sus opiniones recuerden que todo también con respecto a sus comunidades en cómo se está comportando el tema de los servicios ahí en sus comunidades cuáles son los problemas que tienen ahí y nosotros poder decirlo por acá por el programa teniendo la fe y la esperanza de que algún organismo con competencia pueda escuchar y que bueno que se pueda tener solución para esto aquí están diciendo Luis Ramón Linares un feliz día amigos saludos Carlos BTR Oscar 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 mira lo que pone ah bueno mira lo que pone Amador Castillo buenos días BTR Carlos Oscar 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 esa canción me cansé de bailarla en el mirador del manzano quien no bailó fiebre de la noche no disfruto el momento de una buena canción dice Amador Castillo recordando bueno en este jueves de TVT aquí nos está diciendo también César Vinalonga que ayer nos hablaba sobre el tema de el complejo deportivo Trigal Paraíso que no van a descansar hasta que las autoridades con competencia tengan la voluntad de por lo menos limpiar el complejo deportivo Trigal Paraíso también Luis Manuel Salazar buen día amigos del madrugonazo Linda Elena también saludos que está por acá por arriba del madrugonazo Liz Sánchez bendecido día madrugonazo Carmen Josefina también feliz día y jueves del recuerdo para el equipo del madrugonazo saludos cordiales nos deja a través del Instagram por acá por arroba el madrugonazo son algunos de los saludos que vamos recibiendo en esta parte inicial del programa y que bueno vamos a seguir atentos obviamente durante todo el transcurso del día de hoy para irlos leyendo a cada uno de sus mensajes de los saludos de las denuncias que nos vayan dejando por aquí por el Instagram y también por el Twitter por supuesto por el 0412 027 2373 en este primer segmento también actualizamos por acá por el Twitter tenemos un TVT que nos deja Fran Falcón dice saludos a mi equipo del madrugonazo y feliz jueves de TVT he aquí 12 ex gobernadores del estado Guillermo Luna y Doris de Parra de Orellana ahí está una fotografía que deja Fran Falcón a través de arroba Víctor Torrialba en este jueves de TVT también nos deja otro por acá los recordados Enrique y Ana nos dice Fran Falcón ahí está la fotografía por arroba Víctor Torrialba en otro de los TVT que nos deja Fran Falcón a través de las redes sociales a las 5 de la mañana con 12 minutos esto es por el Twitter recuerden que por allí nos envían también fotografías nos envían videos a través del Twitter y también lo pueden hacer a través del número de WhatsApp para nosotros colocarlos en pantalla tanto a las fotos como los videos y estar atentos a todas esas fotos y videos que nos quieran enviar ya sea del jueves de TVT o de las denuncias también en sus comunidades recuerden que si tienen algún problema en su comunidad y nos quieren enviar el video lo graban en formato horizontal nos explican obviamente con buenas palabras en que podamos transmitir el problema que están teniendo ahí en su comunidad y nosotros lo podemos colocar acá en pantalla de Promar Televisión para que los organismos con competencia puedan escuchar y puedan ver los problemas que los aquejan ahí en sus comunidades y nos envían el video sea por Twitter o sea por el 0412 027 23 73 en formato horizontal para que se pueda ver ahí en pantalla completa esa denuncia también nos están diciendo por acá por el Twitter que la comunidad Robert Serra Robert Serra 13 del barrio de la Feria se tiene más de dos meses que no llega a la bolsa de comida ni tampoco el gas lo dejan a través de arroba Víctor Torralba 5 de la mañana 14 minutos Pedro Tobar buenos días feliz y bendecido jueves para ese gran equipo del madrugonazo nos están diciendo también por acá por arroba el madrugonazo bueno aparte de los mensajes que nosotros vamos recibiendo y que por supuesto vamos a ir leyendo antes de cumplir con la primera pausa comercial también en BTR bueno por aquí nos están enviando los amigos de Farmacias Nuevo Siglo que habrá un despistaje un operativo de osteoporosis gratuita solo para 120 personas por orden de llegada eso va a ser este viernes 14 de julio a las 9 de la mañana hasta las 4 en la tienda Nuevo Siglo la tienda en el primer piso bueno repetimos Farmacias Nuevo Siglo habrá un operativo de despistaje de osteoporosis gratuita solo para 120 personas por orden de llegada este viernes 14 de julio de 9 a 4 de la tarde en las tiendas Nuevo Siglo primer piso en la avenida Vargas en la avenida Las Palmas perdón avenida Las Palmas avenida Las Palmas aquí lo tenemos ya para ir a la pausa Teo Filocera también nos está saludando buenos días Dios los bendiga gracias también por ese saludo vamos a la pausa a las 5 de la mañana con 15 minutos la primera del día de hoy y enseguida regresamos con más a través de Promar Televisión El Madrugonazo Nadie lo hace mejor El Madrugonazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que a las jueves de TVT estábamos recordando lo que fue la jornada del pasado 14 en Farmacel Nuevo Siglo Ahora sí Ahora sí tenemos la jornada para TVT Yo dije y mañana cumpliré año mi papá que es 21 de julio dije ¡Oh claro! Repito 314 Te dio un lapso Lo que pasa es que son las 5 de la mañana. Bueno, aquí está, esta sí es, seguimos contigo, totalmente gratuito, tendremos presencia de médico pediátrico, médico internista, médico otorrino, traumatología, medicina general, cardiología, médico familiar, médico endocrino, consulta psicológica, bueno, aquí está consulta psicológica, tiene que buscarcito, consulta psicológica, orientador familiar, ¿quién será que está dando ese orientador familiar? Despristaje de diabetes, tienen que ir, se debe estar en ayuna para el despristaje de diabetes, este sábado 22 de julio, el lugar Nuevo Siglo, tienda desde las 9 hasta la 1 de la tarde. Vamos a repetir de nuevo, ahí está, farmacias Nuevo Siglo, seguimos contigo, totalmente gratuito, y aquí están todos los médicos, consultas que habrá ese día, pero aquí no dice, ¿cuántas personas son? No dice nada. No, durante ese tiempo estipulados. Claro, sábado 22 de julio, y gracias a los amigos que nos escribieron en live, en vivo por Instagram, lugar Nuevo Siglo, tiendes en la Avenida Las Palmas, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ya saben que las personas que se van a hacer despistaje de diabetes, tienen que irse en ayuna. Ahora sí aclaramos la fecha, el lugar, todo. Ahí lo teníamos, la información. Me dio el síndrome de Oscarcito. Bueno, ahí teníamos entonces la corrección, gracias a todos los que nos escribieron, por cierto, por arroba el madrugonazo. Hablando de eso, Fran Falcón nos estaba diciendo, ya les envía el fororo, pendiente y feliz jueves de TVT, dice Fran Falcón. Cada vez que Fran Falcón dice eso, no llega. No, no, no. No llega. Gran avispado, como dije, era un filósofo. Por acá, por arroba el madrugonazo, dice Irma, como hoy es la tendencia Barbie, un abrazo y bendiciones a los Ken del madrugonazo. Gracias, gracias. Gracias por despertarnos con alegría. Gracias, gracias. También por acá, por arroba Víctor Torrealba, tenemos a ver en otro TVT, esto nos lo envía la Irene Mogollón a través del Twitter. Ayer, bendecidos jueves de TVT, gente grande, gente luminosa, el mejor programa que nos lleva el ayer, hermosos momentos de la infancia y juventud de muchos televidentes, nadie lo hace mejor. Y dice allí, bueno, nos envían dos TVT, en este caso la Irene Mogollón, uno de ellos es del zorro. Don Diego, me temo que la gente nos olvidó, no, Sargento García todavía nos recuerda, dice ese TVT que nos deja por aquí la Irene Mogollón a través de arroba Víctor Torrealba, por acá, por el Twitter, en otro de los mensajes que hemos recibido a través de las redes sociales. Recuerden, como les decíamos en el blog anterior, que por el Instagram estamos en vivo, por allí, por donde nos hicieron la corrección, por cierto, de la fecha, para que por allí se puedan comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Bueno, en este 20 de julio, eso es lo que querías, ¿no? Allí ya lo tenemos. Allí tenemos la, mira, Oscar. Allí, Barbie, you want to go for a ride? Sure, I can. Jump in. I'm a Barbie girl, in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl, in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. Bueno, hay que ir con la tendencia, hay que ir con la tendencia, eso hay que hacer. El mercadeo fue horrible, el mercadeo que hicieron con Barbie. Pero es que diría. Y la actriz que buscaron es Barbie. Sí, claro. No tenía que ser otra actriz, sino ella, de verdad que sí, quedó el papel espectacular. Hubiese sido Oscar, yo creo que el show, el show. Él diría, aparte del show. Allí teníamos, entonces, bueno, y eso va a seguir sonando durante el programa, porque hoy, Oscar, es el 20 de julio, día de Barbie. Así de simple. Por acá, por arriba, el madrugonazo. Buen día, equipo. El reporte de sintonía, Francisco Sánchez. En un llamado al alcalde, le dijo, nada, por favor, operación tapahueco, venida 20 con 13, hasta la calle 15, mucho bache y huecos. También a ver, Amador Castillo. Buenos días, el alcalde de Origués debería recorrer todo para vecinos, para que vea el desastre, cómo se encuentra el municipio. Y que escucha la fiebre del sábado de la noche, dice. Por acá, Amador Castillo. Claro, ese de John Travolta. Anda musical hoy, Amador Castillo, por acá, por las redes. También por el Twitter, la Macías Mujica sigue en la espera del gas, el que ya fue cancelado, nos encontramos, llevamos tiempo esperando el gas, dice el aire mogollón. Esto es a través de arroba Víctor Torrealba. También tenemos por acá, mire, el Nico Nofriati dice, buenos días, el equipo del madrugonazo, es quien responde y se pronuncia sobre el problema de la gasolina grave. Daña de todos, que tengan un excelente día, Dios los bendiga. Y nos deja también, mira, un TVT del fogón. Ahí tenemos la foto. Bueno, incluso date cuenta, más abajo, el número telefónico. Era de seis dígitos. Ahí está, ahí está la parte baja, el número telefónico que tenía ese, bueno, esta imagen. Pero allí tenemos el TVT que nos deja Enrique Nofriati, a través de arroba Víctor Torrealba. Alba, cinco de la mañana, veinticuatro minutos. Bueno, por aquí nos están escribiendo a través del WhatsApp del madrugonazo, el 0412-027-2373. Vamos a repetirlo para los amigos que están sintonizándose en estos momentos y nos están escuchando a través de las cuatro emisoras de radio que nos retransmite. 0412-027-2373. Por aquí nos dicen buenos días. VTR Carlos, en Guarico, municipio de Morán, están promoviendo las invasiones en terrenos privados. Lo hacen con mujeres y las autoridades no hacen nada. Por aquí nos están escribiendo. Vamos a ver que nos los envía. Aldo, tú los envías por aquí. Aldo, a través del WhatsApp del madrugonazo. También por acá, por arroba el madrugonazo, Luis Ramón Linares hablando de cine. Dice también TVT, mira, Cine Imperio, Barquisimeto, Florida y Rialto. Dice por acá, por arroba el madrugonazo. Hablando del tema del cine, bueno, de las películas que teníamos para este jueves de TVT. Y todos los que nos vayan enviando por aquí, por las redes, bueno, este es otro TVT también que nos deja Tomás Colina Ramos a través de arroba Víctor Torrealba, por allí, por el Twitter. Allí tenemos la foto en VTR de ese TVT que nos dejan por acá, por arroba Víctor Torrealba. Lo dejan también por acá a través de las redes sociales. Vamos a buscarlo por aquí. Ah, bueno, mientras tú lo buscas, por acá, por arroba el madrugonazo, nos está diciendo Antonia Pastora que están sin gas en el barrio San José. Y también están solicitando urgente la ayuda a los habitantes de la organización Brisas de Carorita 12, la zona norte. Todos los días la hacemos llegar por diferentes medios. Lo dicen por arroba el madrugonazo. En otro de los mensajes que hemos recibido por acá, por las redes sociales. Cinco de la mañana, veintiséis minutos. Buenos días, una semana sin promar por la cablera Guarovisión, dicen a través de arroba el madrugonazo. Sí, pero ayer fuimos para Guarovisión, allá para la cablera, exactamente, para el que les suministra el contenido y estaba perfecto. Aquí me lo enviaron a mí, que nos digan qué sector es. Qué sector es. Qué sector es, porque fuimos allá exactamente ayer, estuvimos hablando con Brian y estaba la imagen. Se va a corregir para que sea más perfecta, pero estaba bien. Pues vamos a ir para que salga en 4K, pero se chequeó eso y estaba bien. No sé en qué sector. Será importante para decirle a Brian allá qué sector es el que está fallando. También por arroba el madrugonazo, nos escribe Pedro Pérez. Alarcón Seguridad también. Buenos días, saludos y bendiciones para todo el equipo del madrugonazo. Nos envía Alarcón, saludos Alarcón. Alarcón es como Fran Farcón, igualito. Muy buenos días a los madrugadores, para que me feliciten a mis nietos. Hoy está de cumpleaños, ya son 5 añitos. Jael de Jesús en la Masía Mujica, feliz cumpleaños. La abuela Nelly Bello, para quitar la fotografía. Vamos a colocarlo para que se vea bien el cumpleañero de hoy. Ahí está la foto. Bueno, felicidades. Allí lo tenemos. Bueno, que tengan muchas tortas para este jueves. Ya debe estar de vacaciones. Ya está de vacaciones, debería. No solo el centro de la ciudad, hay que embellecer. Toda la vía principal requiere asfaltado, alumbrado público, paradas dignas y seguridad, dicen también por arroba el madrugonazo. Por aquí no están escribiendo. Vamos a ver. Por aquí, mire, buenos días desde Chile. Tío Filoserpa, saludos y muchas bendiciones. Se quiere venir, no aguanta el frío en Chile. Aquí está, mire. La foto de la fiega. El frío está fuerte. Bueno. Y hay sectores como Italia con el calor. Sí. En 47 y en China parte 53. Ajá. Estaba viendo los noticieros ayer. Italia 47 y China 53. Y aquí está, mire. Ahí está lo contrario. Ahí está la foto. Bueno, por arroba Víctor Torrealba 0412 027 23 73 y también por arroba el madrugonazo. Son algunos de los mensajes que recibimos hasta este segmento a las 5 de la mañana con 28 minutos. Nos envían saludos desde Turén, también por acá. Y nos enviaba saludos también John Luque a través de arroba el madrugonazo desde Villagorogona, Cali, que nos deja como siempre su saludo también por acá por el Instagram. Saludos también para John Luque y también hasta Turén, hasta el estado portuguesa, con ese saludo que nos dejan también a través del Instagram. Mira, mira, esto que está aquí, que bueno, buenos días, saludos a todo el equipo, bendiciones. Para las felicitaciones a mi esposo José Gavidia. Hoy empieza sus tres días de emociones y alegría junto a su compañero de trabajo, junto a su familia. Le digo tres días de emociones porque su cumple es el sábado. Pero yo, Grisel, su esposa, le organicé tres días de fiesta para su cumple y celebrar que seremos padres. Saludos desde Lujano, Tierra Negra. Es decir que va a durar tres días, viernes, sábado, domingo y lunes. Feriado. Claro. Así que bueno, agarro todo el fin de semana, agarro el puente. Sí, señor. Antes de la pausa, también saludos de parte de GracoSoft. Ahora sigamos a la pausa a las 5 de la mañana con 29 minutos. Cumplimos con otra pausa comercial y enseguida estaremos de vuelta con más a través de Promar Televisión. El Madrugonazo. Nadie lo hace mejor. 5 de la mañana a 32 minutos. Estamos de vuelta con más del Madrugonazo a través de Promar Televisión. Aquí están diciendo que lo de Guarovisión, BTR, es el sector La Esperanza, vía Pavia, en la zona que tiene el problema de Guarovisión. César Camacaro es quien nos envía el mensaje. Es la vía a Pavia, sector La Esperanza. Por acá, por arriba del Madrugonazo, también dicen para Caracas son feriados lunes y martes. Tomar precaución de los que van a ser diligencias oficiales en la ciudad capital. Bueno, porque nos informa el gigante Ronald Bustamante, feriado bancario. El próximo lunes 24 es feriado bancario según el calendario establecido por la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario Sudeban. Son operaciones a través de la banca electrónica para que, por favor, sirvan tomar sus prevenciones. Sude Rivero, feliz y bendecido día. Buen provecho, le dicen Oscarcito. Y también Raquel Colmenares dice que por lo menos le demos un café para que baje la arepa. Alarcón Seguridad, los semáforos de la avenida Florencio Jiménez están presentando fallas desde Metrópolis hasta el Tostado. Salvemos los semáforos, dice Alarcón. Ese semáforo justamente es de la Florencio Jiménez. Sí. Es impresionantemente peligroso. Muy transitado. Ayer pasé y nos veo horrible, sinceramente, como se encuentra allí colapsado. Todos los semáforos están malos en la Florencio Jiménez. A partir de allí, de Metrópolis en adelante. Pero justamente allí el que está en Metrópolis, que es uno de los más concurridos. Uno de los que obviamente tiene mayor tráfico. Es impresionante de verdad lo peligroso que es. Buenos días, BTR, Carlos. Oscar, se reporta sin donio Francisco Sánchez. Una pregunta, muchachos. ¿El madrugunazo nunca cumple aniversario? No. Que ellos recuerden nunca lo han festejado o anunciado. No. Deberíamos celebrarlo. Deberíamos buscar una fecha. Mientras tanto, que lo celebramos y buscamos la fecha, ya tenemos a Diana Margarita Alvarado, nuestra reportera de Barquisimiento. Buenos días, Diana. Muy buenos días, Centro Occidente y muchas gracias por el contacto desde los estudios del madrugunazo. De inmediato iniciamos con las informaciones para el día de hoy. El día de ayer, en horas de la mañana, productores agrícolas denunciaron la pérdida de cosechas que han tenido debido a la falta de combustible. A continuación, escucharemos parte de las declaraciones. Gracias a Dios, mi nombre es Rafael Enrique Jiménez, vengo de la parroquia de Dios Lozada, específicamente el caserío Paso Real de Cubiro. Este grupo de jóvenes acá y campesinos que venimos, 100% agricultores, venimos prácticamente a reclamar nuestro derecho porque hemos cumplido con nuestro deber. Mira, el deber de labrar la tierra, el deber como agricultores de traer la comida al pueblo, está prácticamente frustrada porque tenemos, aparte de que, como dijo mi amigo que me antecedió, el amigo Eudi, tenemos falta de combustible, pero las vías agrícolas están en pésimo estado. Allá la mercancía la estamos sacando en motos, en caballos, en mulas, en huelles. Los carros que entran son muy pocos allá prácticamente directamente al campo. Entonces, te muestra de lo poco que pudimos traer. Venimos acá prácticamente a que el gobernador nos atienda, a que nos dé una pronta solución a este problema que venimos acarreando desde hace años. Y que bueno, nosotros como buenos ciudadanos, hemos prácticamente venido pacíficamente acá, a la ciudad de Arquimeto, a nuestra capital estadolana. Pacíficamente, lo repito, no traemos un grado de violencia encima, venimos ahí a reclamar nuestro derecho cumpliendo con nuestro deber. Estamos aquí en la instalación de la gobernación del estado Lara, pidiendo una pronta respuesta al gobernador por todas las cosechas que se nos está perdiendo en la zona alta. Nosotros estamos diagnosticados como el eje número 2 de la zona agrícola del país, después de Mérida. Y se le está perdiendo la cosecha por falta de diésel y falta de gasolina. Bueno, a toda esta gente que estamos aquí, ¿verdad? Esperamos una pronta respuesta del ciudadano gobernador para que así nosotros solucionemos y en representación de más de 300 familias de la zona alta, nos den una respuesta, por favor. Gracias. Quien tuvo el placer de reportar para ustedes, desde Barquisimeto, municipio de Uribarren, Diana Alvarado, para el madrugonazo de Promar Televisión. Bueno, gracias, gracias a Diana Alvarado, nuestra reportera de Barquisimeto. Ahí teníamos el report a las 5 de la mañana con 36 minutos. Aquí nos están escribiendo también a Ana Liliana desde la Rueja Sur, sector 7, calle 14, cloacas colapsadas. Aún nadie ha venido de las autoridades y tampoco los medios de comunicación. No soportamos esos olores a agua negras, como les he dicho siempre. Pero recuerden que en sus manos tienen también el poder de enviarnos los reportes aquí a través del 0412 027 23 73. O a través del Twitter. Nos graban el video hablando y mostrando el problema que tienen ahí en su comunidad. Nos los envían por acá y con gusto lo vamos a pasar a través de las pantallas de Promar Televisión. Bueno, porque nos están enviando buenos días a todos del equipo del madrugonazo. Por favor, felicitar a mi hermana Carmen Alicia Uranga y a mi nieta Romar y Esther Aguilar, quienes hoy celebran otro año de vida. Muchas felicidades y Dios lo bendiga. Es Marbella Uranga. Ahí está la fotografía de la nieta que cumple años también. Aquí nos escribe Alejandrina Zamora diciendo que si podríamos saludar y felicitar a la licenciada Antonella Alejo, que está de cumpleaños el día de hoy. Mil gracias. Le envíen el mensaje por acá. Mira, es el día Barbie. Antonella ha hablado de Barbie hasta que no pueda más durante estos días. Ya entendí por qué. Porque hoy es su cumpleaños. Bueno, felicidades para Antonella, también de parte de todo el equipo. Por ahí llegó el informador. Ah, ya lo tengo por acá. Sí, lo tengo por acá. Antes de eso, nos está diciendo aquí Amador Castillo que los pagos del Ministerio de Educación serán mañana. El nacimiento del Libertador y martes Fundación de Caracas son feriado. Igual pago de pensión y bono de guerra para pensionados. Mañana será eso. Tenemos el diario del informador. Aquí tenemos la portada digital. WhatsApp sufre una caída de casi una hora en su servicio de mensajería. Wilmer Flores despachó tres buenas cercas contra los rojos de Cincinnati. España estradita a Estados Unidos al exgeneral venezolano al pollo Carvajal. Fedeagro dice que acuerda en precio de 10 centavos de dólar por litro de gasoil. El sector primario y productivo del país y Ejecutivo Nacional acordaron el precio del diésel a 10 centavos de dólar por litro, un valor diferenciado establecido en el artículo 2 de la resolución 004 del Ministerio de Petróleo. La información la dio a conocer el presidente de Fedeagro, Selcho Fantinelli, quien detalló que el convenio se produjo luego de varias reuniones entre el gremio agroindustrial con la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez, y representantes de los ministerios de Petróleo y Economía. Reseña portuguesa reporta. También es noticia. Jorge Rodríguez dice que el nuevo CNE estará listo entre agosto y septiembre. Venezuela e Italia firman acuerdo en materia de transporte aéreo. Sin ve mal, dice que los estudiantes apenas vieron dos lapsos. La presidenta de la seccional Lara del Sindicato Venezolano de Maestros, Yuri Segarra, aseveró este miércoles que los actos medio teatrales para hacer creer que es para aparentar que la educación marcha con toda normalidad, resulta que se están graduando estudiantes con apenas uno o dos lapsos cumplidos en el año escolar. Que está a solo días de culminar. En la parte baja, Lula da Silva siente que Venezuela está cansada y quiere encontrar una solución. Españoles van este domingo a las urnas para elegir a uno de los cuatro presidenciales. Y siete años de cárcel para militar veterano que asaltó Capitorio de los Estados Unidos. Allí teníamos la portada del diario El Informador a las cinco de la mañana con 39 minutos. Con parte de las noticias más resaltantes para el día de hoy. Aquí también nos están recordando, bueno, como ya lo habíamos dicho también, que el martes sería feriado en Caracas el 25 de julio por la fundación de Caracas y por eso sería feriado ahí en la capital para que tomen igualmente previsiones. Nos indicaban a través de las redes sociales. Que sí que Caracas va a tener cuatro días, sábado, domingo, lunes y martes. Sí, pero es que se gana la semana prácticamente. Allí teníamos ese mensaje a través de arroba el madrugonazo. Vamos igualmente a actualizar por acá por el Twitter para buscar también los mensajes que tenemos por acá a través del Twitter. Aquí teníamos, a ver, una cumpleañera que se me pasó, Wilmer Sequera. Envía felicitaciones a su ahijada, Santal Álvarez. La felicita Marival Álvarez, su abuela del Seguro de las 50 y su mamá, Rosángela. No, y está cumpliendo año Edgar Zambrano también hoy. También. Ahí está la fotografía. Ahí está. Ah, ya va, ya la tengo. Primero esta la tengo aquí más abajo, que es la hijada de Wilmer Sequera. Y ahí en pantalla tenemos la de Edgar Zambrano. Buenos días, hoy felicitamos a nuestro pana, compañero, amigo de Edgar Zambrano, dice Wilmer Sequera, en su cumpleaños número 69, deseando de salud y prosperidad. Hoy hay torta, entonces, ¿qué te parece? Sí, señor, y quesillo de coco. Hoy hay torta. Lo teníamos por allí, por en arroba Víctor Torrealba. Aquí están diciendo, Wilmer Sequera y Johnny Torrealba llevarán una torta y un quesillo de coco a Edgar Zambrano hoy. Aquí dicen por arroba el madrugonazo, un bono también para el hombre que hace el chiste, para que haga un curso de chistología. Dicen por arroba el madrugonazo. La gente no entiende, eso es lo que creemos. Chiste es malo. Claro, y para los entendidos y los no entendidos. Luego del programa, por acá, por arroba el madrugonazo, por el Instagram, el señor Oscarcito, dice un chiste al final del programa, por el Instagram. Buenos días, amigos, en la calle 20, con carrera 20 y 21, hay una tubería matriz de aguas blancas, dice Oscar Javier González Pérez. Estaba viendo, fíjate, está la de Los Leones. Ajá. La de la unidad quirúrgica de Los Leones, que no la han acomodado. Está en la avenida Lara, frente a la panería. Hay uno por Locatel. Claro, por la avenida Lara, frente a la panería. Ajá. Y hay otro aquí mismo también, bajando por aquí, por el Parral. Sí, sí, también. Hay otro aquí también, que poquito a poco se está abriendo la calle. Sí, sí. Pero como se abrió la calle en Los Leones, es impresionante. Y va cada vez peor. Mira, Carlos, nos están enviando la fotografía. Ahí está Edgar Zambrano, Wilmer Sequera, Johnny Camejo. Son los que le van a celebrar hoy, con tortas, quesillos de coco. Le van a hacer una rumba a Sabora y Conga, a Edgar Zambrano. Van a pagar todos ellos hoy. Van a pagar el cumpleaños. Edgar no va a sacar la cartera hoy. Vamos a ver. Hoy, hoy, no. Si ellos me lo están diciendo y me mandaron la foto, que por favor pusieran la foto, que ellos son los que van a pagar hoy el cumpleaños de Edgar. Todo, todo. Las tortas. Que va a ser allá en La Pochocha. Bueno, cinco de la mañana, cuarenta y trece minutos por arriba del madrugonazo. Igualmente nos dicen, Carlos, ¿no? Al aumento del Conservatorio Vicente Milo Sojo. Bueno, que nos hablen sobre el tema. Díganos de cuánto fue el aumento, para entender, o de cuánto era, cuánto pagaban y ahora cuánto va a ser el aumento. Buenos días. Para que feliciten a mi vecina Norma Torrealba, que está de cumpleaños de parte de la familia Jiménez desde Quíbor. Bueno, felicidades para Norma Torrealba, que está de cumpleaños. Y le envían saludos desde Quíbor. Que es una situación difícil también de los colegios. Y difícil también para las personas que estamos pagando los colegios también. Porque la situación está muy difícil a nivel económico. Está feo, feo, feo. Pero los colegios también tienen que aumentar. Entonces es algo ahí que tienen que llevar. Es como una balanza. Sí, si hay que llegar a ellos a hablar con los padres y representantes. A ver cuánto se puede aumentar. Porque de verdad, para los dos lados está fea la cosa. No, y al final en el colegio también hay trabajadores que obviamente están buscando su existencia igualmente. Y los gastos operativos, los gastos operativos aumentaron muchísimo. También es verdad. Buenos días, equipo, bendiciones. Por favor, para que feliciten a mi cuñada Noris Peña, que está de cumplevida. La queremos muchísimo y deseamos todo lo mejor para ella. Gracias, nos dice Flor. Por acá, por arriba, el madrugunazo. Felicidades para Noris Peña. A ver, para acá. ¿Quién dice? Buenos días. Está diciendo que eso que vaya a brindar Wilmer Sequeira, Johnny Camejo, Edgar Zambrano, es que es como la Gaceta Hípico. No creemos. Julio nos dice por arroba el madrugunazo que en Tierra Negra lo único fijo que llega son los cortes de luz, porque ni el gas que tiene para dos meses que fue pagado y tampoco el agua. Auxilio, dice Julio, por arroba el madrugunazo. En otra de las denuncias que recibimos por acá a través de las redes sociales. Por aquí están informando también, buenos días, el Colegio Parados del Norte en el Cujín no entregan el boletín si no pagas en agosto. Bueno, sí, señor. Es que también así, porque es que agosto también tienen que pagar ellos también a los profesores, a los maestros y pagarles también. Sí, eso sí es verdad. Vamos a la pausa a las 5 de la mañana con 44 minutos. Vamos a cumplir con otra pausa comercial y enseguida estaremos de vuelta con más a través de Promar Televisión. El madrugunazo, nadie lo hace mejor. ¡Vamos a la pausa comercial y enseguida estaremos de vuelta con más a través de Promar Televisión. 5 de la mañana, 49 minutos. Tendencia, tendencia. Estamos de vuelta con más del madrugunazo a través de Promar Televisión. Recuerden las redes sociales, arroba el madrugunazo, arroba Víctor Torrealber, 0412-027-2373, para que por ahí se comuniquen con nosotros. Aquí nos está diciendo, por cierto, la señora Yolquibel, que perdió su monedero en la carrera 21, no se lo han entregado. Pero bueno, no ha aparecido todavía. Dice que la necesita por los documentos, que allí se encuentra la cédula y también la de su hijo, que tiene un carnet de discapacidad. Deja su número de teléfono por si consiguieron los documentos, el 0424-525-9851. 0, 0424-525-9851. Aquí tienen el número telefónico. Bueno, en este segmento tenemos... Sí, señor, a 5 y 51 ya tenemos el reporte de Noticias en redes venezuelas desde el municipio Torres Carora con Aracel Isconde. Buenos días, Aracel Is. De donde ya vengo y se caen tan sabroso, cantamos con gusto a todo lo hermoso. No vengo de lejos, vengo de calor. El madrugonazo, nadie lo hace mejor. De donde ya vengo y se caen tan sabroso. Con el objetivo de sensibilizar y orientar a los prestadores de servicio turístico del municipio Torres, representantes de la Corporación de Turismo del Estado Lara e Inatur realizaron una jornada informativa en la ciudad de Carora. Stephanie Ferri, Autoridad Única de Turismo del Estado Lara y Presidente de Cortulara, destacó la importancia de esta actividad de cara a la venidera Feria Internacional del Turismo Fitvent 2023 que se efectuará en la ciudad de Barquisimeto. Asimismo, recalcó la receptividad de los participantes y los compromisos adquiridos para mejorar la calidad del servicio. Nos encontramos aquí desplegados del municipio Torres cumpliendo orientaciones de nuestro ministro de Turismo Alipadrón, de nuestro gobernador Adolfo Pereira, orientando, sensibilizando, formando y capacitando a todos los prestadores de servicio turístico que forman parte de este municipio sobre los deberes formales, los registros y licencias y que bueno, el cumplimiento de toda la serie de los elementos que suman importancia en materia de turismo en este municipio. Y bueno, ya estamos preparándonos para lo que va a ser la Feria Internacional de Turismo y las sedes en el Estado Lara y bueno, es parte de todo ese proceso de las rutas turísticas, de la formación, del cumplimiento de los deberes formales, de los recorridos y de todos esos elementos que podemos nosotros ofertar como producto turístico que se suman al Estado Lara y que bueno, ha sido un municipio muy receptivo, las personas han estado bastante interesadas en aprender y ser orientados por parte de nosotros, también la solicitud de talleres para la formación hacia la calidad del servicio, la formación y la actividad turística que pueda ser reforzada en este municipio. La jornada efectuada en las instalaciones de la Sociedad de Ganaderos de Occidente Sorgo fue organizada con el apoyo de la Dirección de Turismo de la Alcaldía del Municipio Torres y la Cámara de Turismo. Estamos en un trabajo, un operativo para todos los prestadores de servicios turísticos, de hospedaje, alimento y bebida, artesano, entre otros. Estamos en una importante jornada de capacitación, de información, viene la Feria Internacional del Turismo donde nosotros tenemos que estar todos los prestadores de servicios al día, trabajando en alianzas y sobre todo en los deberes formales que como prestadores de servicios debemos tener. Me parece excelente esta jornada que ha hecho la gente de Inatur, conjuntamente con la Alcaldía y la Cámara de Turismo porque nos están dando la oportunidad de borrón y cuenta nueva, como ellos dicen, de iniciar nuevamente todos nuestros documentos y comenzar a cancelar nuestros impuestos. Y bueno, infinidad de cosas que nosotros podemos sumarle a este municipio, además de las rutas turísticas, nosotros recorrerlas para que puedan ser validadas legalmente por parte del Ministerio de Turismo y que bueno, nosotros podamos estar aquí acompañando la calidad de servicios que tiene en materia de turismo este municipio tan bonito como lo es Torre y bueno, y un elemento importante como lo es el elemento histórico que forma parte de esta actividad turística. Para Noticias de Redes Venezuela en alianza con El Madrugonazo, Aracelis Condes. El Madrugonazo, nadie lo hace mejor. Allí teníamos el reporte desde Carora, municipio Torres, en este segmento, 5 de la mañana, 54 minutos. Aquí nos dice, bueno, Alarcón Seguridad, que fue suspendida la gira de Lagos. Mira, iba a ser realizada en Marquisimeto, Mérida, Valencia, Caracas y Puerto de la Cruz. Fue suspendida. También buenos días, ¿cómo amanecieron? Espero que súper bien en el nombre de Dios. No vi publicidad en ningún lado. Capaz por eso. Claro, es que tienen que hacer el ABC, tienen que hacer el ABC, pero no. No hacen el ABC. Fíjate que lo... Fíjate cómo fue el último, el concierto de Caramelo, el cenuro, que fue... Claro, hicieron radio y televisión. De la 94 y de Promar Televisión. Claro, radio y televisión, mira cómo fue el espectáculo. Igualmente el de Nelson Velázquez. Ah, claro. Y eso que fue un día que no había nada de gasolina y entraron 8000 personas. Sí, sí. Hicieron radio y televisión. ¿Me entiendes? Pero esta gente llega, no quieren hacerse una pura redes sociales, ahí está. Ese es el resultado. Y sobre todo Lagos, que no es tan comercial. O sea, Lagos tiene su público, pero tienes que poder darle fuerza para que puedan llenar el recinto. Aquí nos está enviando saludos, diciendo que cómo amanecimos. Sé que espera que súper bien en el nombre de Dios y que nos vaya bien. Feliz y bendecido jueves, nos dice por arroba el madrugonazo. Magda Suárez, buenos días, Carlos. Bendiciones para todos. Feliz día. También nos deja saludos por acá. Mira lo que dice Fran Falcón. Puros huesos los que van al cumpleaños de Edgar Zambrano. ¿Qué va? De repente yo voy a cantar, dice Fran Falcón, por arroba el madrugonazo. Bueno, parte de los saludos que vamos recibiendo a través de las redes sociales. Tenemos alguna de las portadas también por acá a esta hora. Vamos a ver si tenemos... Bueno, hoy no tenemos 2001, no tenemos el Diario Nacional. Vamos a leer el Nacional que tenemos acá en la portada. En la parte superior. Se alista la selección. La Federación Venezolana de Baloncesto dio a conocer la lista de los jugadores elegibles para el Mundial FIBA 2023, que se va a celebrar en Filipinas, Japón e Indonesia, el 25 de agosto al 10 de septiembre. Venezuela iniciará la fase de grupos en Japón. El Pollo Carvajal ya está en mano de la justicia de los Estados Unidos. España extraditó al militar este miércoles. Presos de La Morita liberan a los rehenes después de lograr el traslado a Tocorón. Las autoridades trasladaron a 38 reos desde el calabozo de la Policía Nacional Bolivariana hacia el centro penitenciario de Aragua. Ese era uno de los reclamos de un grupo de los 117 detenidos que estaban en las celdas del retén. Solo se reubicó a los que ya tienen condena impuesta por un tribunal. Los 79 restantes deben permanecer en la sede policial. Para ejercer presión, secuestraron a cuatro policías desde el lunes hasta el miércoles en la madrugada, cuando los liberaron al serle concedida parte de sus demandas. Acusados en España, los exministros Nervi Villalobos y Javier Alvarado. También dicen Lula. La gente en Venezuela está cansada y quiere soluciones, lo dijo el presidente de Brasil. La OFAC extendió protección a cinco de los acreedores. Habitantes de Baruta contra canchas de pádel. Vecinos del municipio miranino denunciaron que la construcción del complejo deportivo de la calle B de la Arameda se está llevando a cabo sin que se haya realizado previamente un estudio de impacto social y ambiental. La contaminación pinta de verde. Las orillas del lago de Maracaibo, el más grande de Venezuela, son espesas y verdes. Si alguien lanza allí un objeto liviano, no se hunde. La acumulación de petróleo producto de numerosos derrames y la proliferación también de una bacteria sólida en la zona han creado un pantano cuya putrefacción afecta la salud y la economía de los habitantes de la zona. La situación es, según pobladores y ambientalistas, una emergencia. Algo que se ha descartado por el gobierno, aunque admitan que existe un problema por la proliferación de la bacteria llamada verdina, sin mencionar los derrames. Ahí tenemos la fotografía en el diario El Nacional, en su portada para el día de hoy a las 5 de la mañana con 58 minutos. Parte de los mensajes que tenemos por acá hasta este momento. Bueno, por aquí no están diciendo que le damos los mensajes, pero quiero decirle aquí rápidamente. Han llegado 6.647 mensajes. Entonces, a veces se pierden. Claro, a veces se pierden, pero llegó ahorita en estos momentos. Buenos días, la organización Hacienda Yucatán. En los operativos no venden el gas a todos los vecinos. Y los manzaneros, 2 y 3 las bombonas. Lean los mensajes, 4 meses sin gas en la organización Hacienda Yucatán. Bueno, ahí teníamos eso. Es a través del 0412 027 23 73. Recuerden que tenemos el WhatsApp. Tenemos igualmente a Raúl Madrugunazo, que nos están enviando saludos justamente en este momento a Vladimir Díaz. Buenos días, amigos del Madrugunazo desde la Victoria, Aragua. Y también nos dicen que hacen un llamado a los motorizados para que tengan respeto y prudencia al circular por la ciudad. Hay muchos accidentes de moto a diario. Gracias. Dicen por arroba el Madrugunazo. Bueno, ayer hicimos mención sobre el tema de los motorizados casualmente. Que habrá hecho este mensaje que nos acaba de llegar ahorita. Bueno, hola, buenos días. Saludos para darle los buenos días a Dori, mi monimoni en el manzano. Que recuerde que la amo mucho y que es mi vida y mi mundo, que es mi sol, que me ilumina, que tenga un excelente día. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? Se llama Albert. Bueno, y ya para la pausa, Dilsia Marín. Buenos días, para que informen que la vía Las Veritas se encuentra intransitable. Mandarla a reparar al gobierno, dice Dilsia Marín. Bueno, esperamos también sea atendida esa denuncia. Vamos a la pausa. Desde el municipio Paravecino nos envía saludos Wilmer Figueroa. Ahora sí, vamos a cumplir con la pausa a las 5 de la mañana con 59 minutos. Y a las 6 de la mañana vamos a cumplir con el himno nacional. Y regresaremos con más a través de Promar Televisión. El Madrugonazo Nadie lo hace mejor. 6 de la mañana, 6 minutos, estamos de vuelta con más a Del Madrugonazo a través de Promar Televisión. Nos están enviando saludos desde Cumaná, desde el estado Sucre. Le había tenido pendiente ese saludo desde el bloque anterior. Nos envían saludos para todo el centro occidente del país, desde Café FM Online. En Cumaná, ¿qué te parece? Cumaná, estado Sucre. Bueno, teníamos ese saludo. Aprovechando el saludo, tenemos recomendaciones hasta ahora. Bueno, sí, señores, ya llegó la hora de preparar el desayuno. Y ese desayuno tiene que ser preparado con las mejores proteínas. Y esa la tiene El Tunal. Experimenta la frescura y calidad superior con los huevos El Tunal. Con 40 años de presencia en el mercado venezolano, sabemos lo que es importante para ti. Cada huevo es seleccionado cuidadosamente y producido con gallinas alimentadas sin hormonas. De gran tamaño, sabor cremoso, cáscara dura y resistente, los huevos El Tunal son la mejor opción para tu alimentación saludable y deliciosa. No te pierdas su alta rotación y el cuidadoso proceso productivo monitoreado en la avícola en Keyboard. Encuentra en los supermercados del país los huevos El Tunal en presentación de 12 o 6 unidades. Compra frescura y calidad, compra huevos El Tunal. Allí teníamos huevos El Tunal en esta recomendación para este segmento. A las 6 de la mañana con 7 minutos. Bueno, tenemos vía telefónica al asesor comercial Luis Tielen, porque vamos a hablar sobre... Luis Alexander, Luis Alexander. Ah, Luis Alexander. Sí, señor, Luis Alexander Tielen. Buenos días. Porque vamos a hablar justamente, Luis, sobre, bueno, lo que ha sido noticia durante esta semana y fue esa noticia que se presentó con el tema de las importaciones puerta a puerta y ese temido 38% de los impuestos del valor enviado a través de este sistema. Vamos a hablar sobre esto y, bueno, cómo afectaría, ¿no?, a la economía, cómo afectaría a nivel comercial y al comune. Buenos días, Luis. Claro, buenos días, muchachos. De verdad que muchísimas gracias por el contexto. Y buenísimo que se pueda aclarar este tema que ha sido tan mencionado en redes sociales y que genera tanta confusión y al mismo tiempo temor a la comunidad. Primero quisiera aclarar que los envíos puerta a puerta desde nuestra más reciente legislación que fue promulgada en 1997, imagínate, realmente excluye cualquier envío marítimo. O sea, para nosotros dentro de Venezuela, los envíos puerta a puerta realmente, según nuestra legislación, está contemplado que son únicamente envíos aéreos y o terrestres. Eso, bueno, para ponerlo en consideración. Es decir, cualquier envío marítimo legalmente realmente no puede ser considerado un envío puerta a puerta. Adicionalmente hay otras consideraciones con respecto a los montos, con respecto a, por ejemplo, si una importación supera 2.000 dólares, ya es considerado una importación ordinaria, que para nadie es un secreto, nuestras aduanas desde hace muchísimo tiempo se han hecho la vista gorda, sobre todo desde aquella escasez del año 2014, porque, bueno, uno, la empresa privada y estas importaciones solucionaban esa problemática de la escasez y segundo, pues, para nadie es un secreto también, esto termina siendo un negocio ilícito multimillonario a nivel de aduana. Entonces, realmente no ha habido promulgación, o al menos no ha salido nada en Gaceta Oficial, allá de distintas estos rumores que han rodado a nivel de redes sociales, pero, por una parte, como dice el dígito, cuando suena el río es porque piedras trae, no está que además de repente activar algún tipo de mecanismo para prevenir si esto ha habido a promulgarse oficialmente, pero que hasta ahora, sobre todo los grandes agentes aduaneros y empresas que se cargan de gestionar todo este tipo de envíos y logísticas, se tratan de simplemente cumplir con una promulgación que ya viene desde hace más de 20 años de ser musgada, cosa que no es descabellado pensar que simplemente nos tenemos que apegar a esto. Ahora, si esto va a incrementar o va a representar un incremento en los porcentajes de otros precios, ¿verdad?, de los productos imputados dentro del país, tenemos que buscar estrategias como gerentes, como líderes, como empresarios, para sostener esta, digamos, coyuntura, pero no debería por qué representar ningún tipo de problemática más allá de lo que, por supuesto, va a incrementar el precio final al consumidor. No sé si me explico. Lo que pasa es que Luis está haciendo un tema como medio confuso porque, claro, la gente cuando le hablan de que va a haber un excedente o que va a haber un aumento de lo que sea de dinero, obviamente le genera preocupación, sobre todo cuando es el tema de las importaciones que, como tú mismo decías, quizás desde hace algún tiempo atrás, el tema de las importaciones aquí estaba siendo tomado a la ligera, es decir, de un día para otro viene el tema del 38% y va a generar esta alarma, no solamente en el común, sino a nivel empresarial, a nivel comercial, porque termina afectando, es como una cadena. Obviamente, al empresario traer cualquier producto para su tienda, en este caso, va a generar un aumento para él, el tema del 38%, que a su vez va a generar un aumento también para el consumidor. Pero lo que pasa es que tengo entendido que ese 38% solamente son para las personas a nivel doméstico, a nivel comercial no va a ser el 38%, solamente el 16% más un 1, 16% más un 1. Lo que pasa es que los empresarios normalmente traían, como si fueran personas normales, traían productos a gran escala y no pagaban el impuesto. Exacto. Es que eso es lo que está pasando. La mayoría de los empresarios simplemente traían, por ejemplo, se dotaba un, se surtía un bodegón completo con compras como si fuese puerta a puerta, cosa que no es. O sea, entra como en una especie de vacío legal, porque eso realmente no debería funcionar de esa manera. Ahora, por eso, mi invitación más allá de ser precavido y previsivo ante una situación como esta es, uno, no alarmarnos más de lo necesario si todavía es algo que es simplemente un rumor y no ha sido una promulgación que haya salido a través de una gaceta oficial. Dos, si eso va a incrementar, probablemente sí vaya a haber un incremento si se comienzan a cumplir estas leyes que se tienen que cumplir, primero. Uno, de alguna manera eso pudiese, digamos, verse sopesado con las protecciones terrestres. Hoy por hoy, el hecho de que las fronteras con Colombia sean reabiertas, pues eso nos beneficiaría. Probablemente comencemos a ver aún más productos colombianos en el comercio venezolano. Probablemente dejemos de ver tantos productos de otros continentes en el comercio venezolano. Pero, más allá de pensar que todos los productos que nosotros consumimos van a tener un incremento de 38% o algo parecido, yo creo que eso sería demasiado exagerado considerarlo. Y si a esto le sumamos el hecho de que toda esta importación exacerbada obviamente afecta principalmente al productor interno, entonces quizá comencemos a ver nuevamente productos venezolanos en el mercado. Ahora, que se tenga que generar otro contexto también para impulsar la producción venezolana, seguramente. No basta simplemente con hacer cumplir las leyes de las importaciones. Un evento, ¿tienes un evento próximamente? Háblanos rápidamente, ¿6 y 15? Sí, bueno, para hablar de cómo anticiparnos ante cualquier situación adversa y más, vamos a estar hablando el sábado 29 en Casa 7 sobre cómo liderar con excelencia en un taller sobre gerencia. Cualquier información adicional, pues, lo podemos conseguir, bien sea a través de las redes sociales o incluso a través de las redes del Madre Bonasio. Gracias a Luis Alexander Tielen, asesor comercial, Carlos. Luis Alexander. Sí, señor. Bueno, gracias Luis por este contacto vía telefónico y vamos a la pausa rápidamente porque ya son las 6 de la mañana con 15 minutos. Última pausa comercial. Enseguida estaremos de vuelta con más a través de Promar Televisión. El Madrugonazo. Nadie lo hace mejor. Seis de la mañana, 18 minutos. Estamos de vuelta a último segmento del Madrugonazo por el día de hoy. También, bueno, parte de los mensajes recibimos. Algunos saludos nos dicen Cerritos Blancos 2, no abren la llave bien. Y también nos envía saludos a Marantamaro diciendo que las Cuyabas 3 para vecinos tampoco tienen agua y nos envía bendiciones, BTR. Bueno, sí, señoras. Llegó la hora de preparar el desayuno con huevos El Tunal. Experimenta la frescura y calidad superior con los huevos El Tunal. Con 40 años de presencia en el mercado venezolano sabemos lo que es importante para ti. Cada huevo es seleccionado cuidadosamente y producido con gallinas alimentadas sin hormonas. De gran tamaño, sabor cremoso, cáscara dura y resistente, los huevos El Tunal son la mejor opción para tu alimentación saludable y deliciosa. No te pierdas su alta rotación y el cuidadoso proceso productivo monitoreado en la avícola en Kibor. Encuentra en los supermercados del país los huevos El Tunal en presentación de 12 o 6 unidades. Compra frescura y calidad, compra huevos El Tunal. 6 de la mañana, 19 minutos, ahí teníamos los huevos El Tunal. Aquí piden que felicitemos a la niña Ritzeli Zaponte que está cumpliendo 13 años en el Cujilo. Felicitan Marcos y su tía Gertrude. Dice que Dios la cuide. Bueno, felicidades para Celia Ponte que está cumpliendo 13 años en el Cujilo. Bueno sí señores, a las 6 y 20 de la mañana, 6 y 20, llegó Daniel Díaz Amaro con su reporte deportivo. Panificadora Panipan, en la calle 57 con carrera 13A, presenta Los deportes en El Madrugonazo con Daniel Díaz Amaro. Gracias por este contacto muchachos. Feliz jueves. Aquí estamos nuevamente para acompañarles con más informaciones deportivas. Vamos a comenzar. Los equipos de las Grandes Ligas siguen homenajeando a Miguel Cabrera en su campaña de despedida. Este miércoles fueron los reales de Kansas City quienes reconocieron la carrera del venezolano. Cabrera recibió un cuadro en el que se pueden observar varias fotos de la temporada 2012 en la que consiguió la histórica triple corona. En el acto estuvieron presentes los venezolanos que forman parte de los reales como Salvador Pérez, Freddy Fermín, Michael García, Eduard Olivares, Carlos Hernández, Max Castillo y el coach José Aguacil. Bueno y esto no es todo ya que el Tigre Mayor aumentó sus históricas marcas en este juego y por tercera ocasión en el cajón de bateo en la parte alta del sexto episodio con hombres en primera y segunda. Conectó una línea contundente por el jardín central para alcanzar su sencillo número 3131 y quedar a sólo 20 de Tony Wynn en el puesto 20 de todos los tiempos. Además sumaría su remolcada 1862 para acercarse a Cap Anson en la posición 12 de las mayores. En base de béisbol hablamos de la liga mayor que bueno se reunió para celebrar a los mejores de la contienda en la tercera campaña de este circuito. En la ceremonia fueron expuestas todas las placas de los ganadores. Osmer Morales como lanzador del año, Daniel Castillo juvenil del año, Denis Ortega como MVP de la gran final y Manuel Rodríguez que fue la gerencia del año. Ellos fueron los protagonistas de esta velada. Mientras que el presidente de la liga mayor Arturo Cupido aprovechó la ocasión para calificar como un rotundo éxito la tercera edición del béisbol de verano y recordó que dieron un paso al frente en materia de difusión. Antes de continuar hablamos de Panificadora Pan y Pan, la esquina del sabor, la casa de los panes dulces y criollos con increíbles promociones para todo centro occidente. Es hora de que usted puede emprender comprando todos y cada uno de los panes que les ofrece Pan y Pan. Precios increíbles para nuestros amigos revendedores. Les esperan en la calle 57 con carrera 13A, en Instagram, arroba panificadora panipan CA. Tu mejor opción. En fútbol hablamos de José Brujo Martínez que vio acción en el juego de las estrellas del fútbol de los Estados Unidos. Martínez fue titular en el equipo que enfrentó al Arsenal. El mediocampista salió sustituido al minuto 33 del primer tiempo. El equipo londinense venció 5-0 a las estrellas de la MLS y los goles fueron obra de Gabriel Jesús, Leandro Trozan, Jorge Frelo, Gabriel Martinelli y Kai Havers. Esta fue la primera participación de José Brujo Martínez en el All-Star Game de la MLS desde su debut en 2020. Y finalizamos hablando de Leo Messi y Sergio Busquets que posiblemente haga su debut mañana en la Leagues Cup que será el primer partido del Inter de Miami en este torneo entre clubes de la MLS y de la Liga MX y sería contra el Cruz Azul. Así que Messi estaría debutando con este equipo mexicano a las 8 de la noche hora de Venezuela. Así que todos pendientes el debut de la pulga de Argentina, Leo Messi. Es todo lo que podemos comentarles en este jueves. Será hasta mañana cuando tengamos más información. Panificadora Panipan en la calle 57 con carrera 13A presentó... Los Deportes en El Madrugonazo con Daniel Díaz Amaro. Gracias, gracias, gracias al bombón asesino. Seis de la mañana, 23 minutos. Nos envía saludos desde Indianápolis, un río tocuyano, David. También nos escriben por arroba el madrugonazo y pide Laura Piñango que le envidemos saludos a Silvian por lo nuevo. Fiel oyente del programa. Por ejemplo, escribe rápidamente El Gato. Buenos días, gran equipo. El jueves de recuerdo. Deberían publicar la fecha y foto de la cartera de Carlos. Muy pocos de ustedes la conocen. Dicen El Gato. ¿Quién será ese gato? Que ese gato nos diga de dónde nos está escribiendo. No voy a opinar. Sí, sí, sí. Hoy se rompe. Aunque hoy es jueves de TVT, hoy es jueves de... Hoy es jueves de Anthony Torreyes. Hoy vamos para allá. Hoy comenzamos. Al desayuno de Carlos, claro. Buen día. Para desearle feliz cumpleaños a mi esposa Deciré Sánchez desde Carora. Dice Miguel por acá. También felices y bendecidos jueves para todos. Nos dicen. A ver, buenos días desde San Juan de los Morros. También nos dejan saludos. Bueno, vamos rápidamente con la portada del diario La Prensa. Que lo tenemos por acá, la versión digital del diario La Prensa. Aquí tenemos la portada. La asamblea nacional designará a rectores del Consejo Nacional Electoral entre agosto y septiembre. Lo dijo el presidente de la asamblea, Jorge Rodríguez, quien dice que se contempla tener a finales de agosto y principios de septiembre el nuevo CNE. Dice que han recibido más de 76 inscripciones de rectores y solicitud de universidades autónomas que dieron ampliación de 10 días. La foto principal. Pierden cosechas. Productores del municipio Jiménez tomaron la gobernación del área y con parte de sus cosechas denunciaron fallas en el despacho de combustible. Lo que les impide movilizar la producción del campo. Alerta en que la irregularidad los ha llevado a perder parte de su producción y los ha obligado a regalar lo que producen. Personas con discapacidad visual piden mayor inclusión. Cuatro detenidos durante operativo policial. Docentes amenazan con no regresar a las aulas de clase. Y por último, Villalón cierra exposiciones en la UCLA con toque musical. Esa es la portada del diario La Prensa para el día de hoy. Ya los últimos mensajes a las seis de la mañana con 26 minutos. En que recibimos también por acá por arroba el madrugonazo. Feliz y bendecido día para toda la mata. Surban 15 días sin agua. Por favor, señor alcalde, en su casa debe tener mucha. Dicen a través de arroba el madrugonazo. Bueno, aquí nos están inscribiendo rápidamente. Ya terminando 6.26. Buenos días, auxilio. Se le hace un llamado a las autoridades. Se necesitan baños públicos alrededor del edificio nacional. No se aguanta la pestilencia. Saludos cordiales al equipo del madrugonazo. Bueno, se lo dejaban también por el 0412 027 23 73. Saludos a la señora Silvia en Pueblo Nuevo. Fiel oyente del programa y su hija Griseles. Sobre todo los jueves de TVT. Bueno, saludos para ambas ahí en Pueblo Nuevo. Saludos para la señora Silvia, que siempre nos ve por acá por el madrugonazo. Bueno, son parte de los saludos que nosotros hemos recibido hasta este momento. Por acá, por arroba el madrugonazo. Igualmente, por arroba Víctor Torrealba, que teníamos algunos de ellos. Aquí envía saludos a Alí Palacios. Llegó el que faltaba, pues. Así es. Se envía saludos a través de arroba el madrugonazo. A través del Instagram. Bueno, en este jueves de TVT tuvimos varios mensajes. Entonces, obviamente, volvemos a recalcar. Aquí está diciendo, saliendo a trabajar, que tengan un excelente día. Gracias a Dios, ayer llegó algo de agua, dice Suri Rivero. Que decía que en este jueves 20 de julio la tendencia es rosado. Sí, señor. Así de simple. Hoy la tendencia es por el día Barbie, lo cual no cumplió Oscar Torres. Hoy también es la independencia de Colombia, Oscar. Nuestro saludo fraterno y abrazo a todos esos colombianos que están acá en nuestro país. Entre esos tutores, nuestro colombiano acá ha prestado en el programa. Nuestro saludo también para... La representación. Claro, nuestra representación. Ahora vamos a ir, bueno, ya cerrando. Nombrando a todos los que estuvieron con nosotros el equipo para este jueves de TVT. Tuvimos en el Máster Radio Iber. Tenemos a Oscarcito en la dirección. Oscar Torres, nuestro colombiano en las redes sociales. Y tenemos a BTR en la producción general. ¿Por dónde nos escuchamos, BTR? Cuatro emisoras de radio, Carlos, cuatro emisoras de radio nos retransmiten. La 94.1, emisora matriz, la 107.1, café 95.5 y en portuguesa la 104.9. Hasta mañana viernes. Hasta mañana viernes. Mañana nos reencontramos. Fin de semana largo. Mañana paga la pensión, por cierto. Sí, sí, y sabroso. Ajá, viene fin de semana largo. Nos vemos mañana a partir de las 5 de la mañana. Que tengan un feliz jueves cargado de muchas bendiciones para todos. Y bueno, nos reencontramos a las 5 este viernes. Sigan con más de la buena programación que les ofrece Promar Televisión, BTR. Y salvemos los semáforos. Pero ¿con qué nos despedimos? ¿Con qué tema? Con Barbie. Suéltalo. Obviamente con tendencia. Suéltalo. Jump in. I'm a Barbie girl. In the Barbie world. Life in plastic. It's fantastic. You can brush my hair. Undress me everywhere. Imagination. Life is your creation. Come on Barbie. Let's go party. I'm a Barbie girl. In the Barbie world. Life in plastic. It's fantastic. You can brush my hair. Undress me everywhere. Imagination. El madrugonazo llega a ustedes en nombre de... Clínica de Mamas del Dr. Jorge Uribe. Atlantis. Solución y servicio. Todo en un mismo lugar. Con las marcas Peacons. Age USA. Duracell. Comienzo de la Avenida Lara. Nuevo siglo. Una nueva forma de comprar todo para tu hogar. Huevos el Tunal. Profe zou nominat'. 我有 boambuio. Du coAmerican. Veinhos. hunch. Par cues.